12 en punto. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este su Informe RCR en su emisión Meridiana. Trabajaremos para ustedes en la Gerencia General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción, Wilix Arcaya, en la Coordinación y Producción de este espacio, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles, mi queridísimo Gregorio González, y frente al micrófono, Helen Machado. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras diferentes plataformas digitales, en Twitter, arroba RCR750, en nuestra página web, rcr750.com, la radio que se ve, y en nuestro canal en YouTube, RCR750. De inmediato comenzamos con las noticias más destacadas del momento. El ex embajador designado por la Asamblea Nacional de 2015 en Colombia, Humberto Calderón Berti, aseguró que Juan Guaidó debe continuar al frente del gobierno interino de Venezuela. A pesar de las denuncias sobre irregularidades en el manejo de la ayuda humanitaria y la empresa venezolana Monómeros, el ex diplomático indicó que el Estatuto de la Transición es suficientemente claro y Guaidó continúa frente al gobierno encargado en declaraciones ofrecidas en un portal digital. El gran problema del gobierno interino fue la confusión tan grande que hubo entre un gobierno parlamentario y un gobierno del parlamento, un gobierno donde los parlamentarios de todos los partidos, sin excepción, protegieron intervenir a los aspectos ejecutivos de la administración, destacó Berti. En opinión del ex embajador, lo que nos queda a los venezolanos es Guaidó. Lo razonable que exista a partir de enero un gobierno interino distinto no puede ser que el G4 tenga el monopolio del poder en Venezuela. En otras noticias, los rectores principales del Consejo Nacional Electoral, Roberto Picón y Enrique Márquez, desmintieron la migración de electores militantes del PCV en otras entidades de Varinas de cara a la elección regional del próximo 9 de enero. El pasado 8 de diciembre, tanto Picón como el máximo ente comercial explicaron en sus cuentas de Twitter que el registro electoral se usará para la repetición de los comicios al gobernador de Varinas, será igual de aplicado en el proceso comicial del pasado 21 de noviembre. Serán los mismos centros de votación y mesas electorales, solo se reubicarán dos candidatos que estaban inscritos en otras entidades, Claudio Fermín y Jorge Arriaza, aclaró dicho rector. La Asociación Civil Súmate denunció el miércoles que la migración de los candidatos a la gobernación de Varinas del Partido Socialista Unido de Venezuela, Jorge Arriaza y de la Alianza Democrática Claudio Fermín, respectivamente, a centros de votación de la entidad llanera de forma extemporánea, era ilegal. En otras informaciones, Venezuela podría salir de la hiperinflación a mediados del año 2022. En términos técnicos, pero la práctica la seguiremos sufriendo a consecuencias de la drástica caída de la economía en nuestro país, según lo aseguró el economista Luis Barcenas. En otras noticias, por su parte el sociólogo Roberto Briseño León pronosticó que el próximo año habrá mayores desigualdades entre los sectores sociales que tienen acceso a divisas y los que no tienen acceso a dólares. Ese proceso lleva a que algún sector social, una parte del sector social, tenga una mejoría porque tiene un mejor acceso a bienes y a servicios, pero al mismo tiempo se va dando en otro sector social mayoritario, el más grande, mayor progresa y mayor desigualdad. Porque es un sector social que no tiene sus ingresos indexados en dólares o porque no recibe remesas. En Carabobo, organizaciones en apoyo a los niños con cáncer denunciaron falta de insumos y el mal estado de los equipos médicos. Así lo aseguró la directora de Fundanica, Virginia Segovia de Bolívar, quien agregó que en la entidad también tiene serios problemas con el agua potable. Un cáncer es una tragedia, pero en estas condiciones que están viviendo nuestros niños es deplorable cómo se les violan sus derechos. Nuestras mamás tienen que cargar agua para tomar, agua para guiar a sus niños, limpiar las habitaciones y los baños. En el estado Lara, en Barquisimeto, dirigentes sociales denunciaron el colapso a los servicios públicos incluyendo el desborde de aguas negras. El dirigente vecinal, Alcides Colmenares, destacó la falta de atención de las autoridades a pesar de las promesas que se hicieron en la campaña de elecciones regionales y municipales. El gobernador del estado que estuvo aquí en esta zona, en esta misma vereda 50, hace más de un año donde prometió y se comprometió con los vecinos a reparar esta gravísima situación, este colapso de cloacas y le quedó mal a los vecinos. Cómo una persona puede vivir con este olor contaminante, cómo hace para comer, cómo hace para bañarse, para hacer sus necesidades fisiológicas cuando tienen colapsado totalmente la red cloacal. Y con esta información de materia nacional nos vamos a materia internacional. Nicaragua rompió los lazos diplomáticos que mantenía con Taiwán desde 1990 y de acto seguido los restableció con China, reduciendo a 14 el número de aliados oficiales de la isla, que lamentó el desprecio por parte del gobierno del país centroamericano, encabezado por Daniel Ortega. En la tarde del jueves en Nicaragua, el ministro de Relaciones Exteriores, Denis Moncada, firmó una declaración en la que anunció que su país rompe, a partir de hoy, las relaciones diplomáticas con Taiwán y deja de detener cualquier contacto relacional oficial. El gobierno de la República de Nicaragua declara que reconoce que en el mundo solo existe una sola China. La República Popular China es el único gobierno legítimo que representa a toda China y Taiwán es parte inalienable del territorio chino. El gobierno de la República de Nicaragua rompe, a partir de hoy, las relaciones diplomáticas con Taiwán. Entretanto, en Ecuador, grupos a favor y en contra del aborto protestaron pacíficamente este jueves en las afueras del Congreso, donde se debate una norma que regulará la interrupción del embarazo por violación aprobada por la justicia. La policía, que estimó unos 250 personas en la concentración, dividió en dos el acceso al legislativo para evitar choques entre los manifestantes. Asistentes de la protesta abordaron por el derecho de las víctimas de violencia de interrumpir los embarazos producto de violación tal y como lo aseguró Geraldine Guerra. Ya es ley al aborto por violación, no están discutiendo esto, están discutiendo los mecanismos para el acceso efectivo a los servicios de protección y atención en caso de una violación. Señores asambleístas, tienen el deber, el deber desde los derechos de legislar en favor de las sobrevivientes en un país en donde cuatro de cada diez mujeres son víctimas de violencia sexual. En otras informaciones, Australia anunció este viernes que vacunará contra el COVID-19 a niños entre 5 y 11 años a partir del próximo enero, después de que los expertos del gobierno recomendaran la vacunación de Pfizer para esa franja de edad. En un mes, a partir de hoy, alrededor de 2.27 millones de niños australianos de entre 5 y 11 años tendrán la oportunidad de arremangarse y vacunarse contra el COVID-19, aseguró el ministro Scott Morrison en un comunicado. Entre tanto, el gobierno israelí decidió ampliar por 10 días más el cierre de las fronteras del país a extranjeros, una medida que era vigente hasta el lunes 13 y que se extenderá al menos hasta el 22 de diciembre como prevención hasta que la variante Omicron disminuya. El primer ministro Naxfetalib Bennett, el titular de Sanidad Nixon-Oroquist, se reunieron anoche y acordaron extender un poquito más las restricciones actuales durante 10 días adicionales, informó un comunicado en la oficina de la prensa del jefe del Ejecutivo israelí. Por su parte, el equipo del profesor de Ciencias de Salud y Medio Ambiente de la Universidad de Kyoto, Hiroshi Nishura, especializados en la modernización matemática de enfermedades infecciosas, encontró que la variante Omicron del coronavirus es de 4.2 veces más transmisible en su fase inicial que la variante Delta. La variante Delta fue inicialmente identificada en el estado de Masharantra, en la India, en octubre de 2020 y es una variante con doble mutación. Sus características ya habían identificado que Delta era capaz de una mayor contagiosidad y una acción más severa de la enfermedad en pacientes sin vacunar. La variante Omicron se transmite más, dijo Nishura, en las conclusiones del estudio que presentaron en una reunión del panel asesor del Ministerio de Sanidad esta semana. Mientras tanto, en Bulgaria, uno de los países con menor tasa de vacunación contra el coronavirus en Europa, las autoridades confían en incrementar el índice de inoculaciones con la implementación de las medidas de restricción como el certificado de vacunación obligatorio para ingresar a eventos culturales, lugares de ocio y grandes centros comerciales. Así lo aseguró el viceministro de Sanidad en funciones, Alexander Zlatávok, quien ha dicho que la tasa de vacunación es baja a cuestión de logísticas y a la inestabilidad política. El país ha pasado por tres elecciones parlamentarias en ocho meses. En otras informaciones, la misión de Naciones Unidas en Afganistán denunció este viernes la erosión de los derechos de las mujeres desde la toma del poder de los talibanes el pasado 15 de agosto, así como una profunda preocupación por los informes de asesinatos contra antiguos miembros de las fuerzas de seguridad. Los talibanes todavía tienen que cumplir con sus compromisos de proteger los derechos de todos los afganos, las mujeres y las niñas en particular. Han asistido a una erosión de sus derechos desde el 15 de agosto de 2021. Lamentó la misión en un comunicado con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos que se celebra este viernes. Y con esta información de materia internacional vamos a materia económica. El Senado de Estados Unidos dio un paso el jueves hacia un aumento del límite de la deuda del gobierno federal de 28.9 billones de dólares al votar para permitir el debate de la primera de las dos medidas necesarias mientras el Departamento del Tesoro instó a complementar o a completar la tarea para la próxima semana. 14 senadores republicanos se unieron a los 48 demócratas y dos independientes del Senado para votar a favor del primero de los dos proyectos de ley necesarios para aumentar la capacidad del endurecimiento del Departamento del Tesoro bajo un acuerdo elaborado por el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, y el líder republicano, Mix McConnell. Se espera que el presidente Joe Biden firme ambos proyectos de ley una vez que sean aprobados. Soy optimista en cuanto a que, tras la votación de hoy, estamos en la senda de evitar un impacto fenómeno catastrófico, dijo Schumer en un discurso ante el Senado. Los precios internacionales del petróleo se mantenían en terreno negativo en horas del mediodía. El WTI de referencia en Estados Unidos se cotizaba en 70.82 dólares el barril, mientras que el BREC de referencia en Europa se ubicaba en 74.16 dólares el barril. Y con esta información de materia económica, pasamos a materia deportiva. El tenista español Rafael Nadal regresará después de cinco meses, apartado de las competiciones como primer cabeza de serie de la ATP 250 de Milwarner, que se celebrará este 4 y 9 de enero en las mismas instalaciones del Abierto de Australia. El balear, que decidió no disputar la exigente Copa ATP para seguir con sus planes estipulados de recuperación, tendrá como principales rivales al estadounidense Relic Opelka, el búlgano Grigor Dimitros y el sudafricano Leon Harris, con quien precisamente cayó en su último partido en Washington antes de anunciar su prematuro final de temporada como consecuencia de sus problemas en el pie izquierdo. Y así finalizamos nuestro segundo compacto informativo del día de hoy. Los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM ¡Gracias! ¡Gracias!